Nadie se puede, ah, 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 no Vamos a la calle, no tengo que darte de tarde Eh, eh, si uno me quiere quiere, eh, eh Porque este amor nadie se puede, ah, 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 no Hey, amanecí contento, hoy yo me voy De rumba, de rumba, de rumba, me voy a gozar en mi vida No sé si mañana estoy en una tumba Sumo, amanecí contento, hoy yo me voy De rumba, de rumba, de rumba, me voy a gozar en mi vida